Gracias. Buenas tardes. Esta presentación es sobre el proceso de comercialización de tecnología que he utilizado con varias universidades. El pie de letra de la diapositiva dice simplicidad, velocidad y confianza en sí mismo. Esto viene de una filosofía de alguien que trabajaba en General Electric. Jack Welch, quien era el CEO cuando estaba en GE, General Electric tenía muchas iniciativas. Una de estas era simplicidad, velocidad y confianza en sí mismo. Pero al trabajar con nuestro sistema de comercialización, me di cuenta que realmente tienen que hacer que las cosas sean simples antes de que sean rápidas. De otra forma, va a frustrar a la gente tratando de ir rápido en un sistema muy burocrático y complicado. Así que siempre digo simplicidad, velocidad y a medida que uno incrementa la velocidad, uno tiene más confianza en sí mismo y uno puede lograr cosas más grandes. En fin, el proceso básico total de una oficina de comercialización de tecnología es servir como un puente. Y como estamos en Panamá, probablemente debía haber modificado esta diapositiva para que mostrase un canal conectando dos lados, dos entidades. Pero tiene de un extremo la universidad, que es una cultura muy diferente a la de una compañía, ya sea una compañía nueva o un startup o una corporación. Y nuestra oficina tiene que funcionar como un traductor entre estas dos entidades porque ambas tienen diferentes valores. Y una de las cosas principales que encontré al empezar en esto, y de nuevo tengo 25 años de experiencia en corporaciones, en compañías nuevas, antes de entrar a las universidades. Es algo que se llama la constante de tiempo. Lo que normalmente yo pensaba que para negocios iba a tomar, no sé, un día o una semana para hacerse, probablemente están hablando más como un semestre en una universidad, porque las universidades normalmente cuentan el tiempo del semestre. Si esa es la diferencia, tienen que estar conscientes de esto. Y tienen que asegurarse que ambos lados, ambos extremos de su puente, que la gente que esté a ambos extremos, debe recordar que tiene que tomar en cuenta sus necesidades y su cultura. Muy bien. Esta es una diapositiva. Y encontré esto hace unos 20 años. Es de un psicólogo ruso, pero ha tratado de obtener la referencia, he pedido a los internos que busquen la referencia, pero sigue siendo cierto. Se llama la zona de inspiración. Y la razón por la cual esto es valioso es debido a que la cultura que existe en una universidad o en una institución de investigación tiende a operar en este tipo de ambiente. Si agarra un eje y coloca el conocimiento y luego la complejidad en otro eje, si tienen demasiado conocimiento y mucha complejidad, es muy aburrido. Todos los mismos iguales. Ahora, si tienen demasiada complejidad y muy poco conocimiento, uno se frustra. Pero luego en esta zona del medio, en esta línea a los 45 grados de la gráfica, uno puede ir incrementando la complejidad y terminar con inspiración. Pero si se aleja demasiado de los extremos, se termina muy aburrido o frustrado. Este es un modelo que demuestra cómo se inspira a la gente. Algo que es cierto de esto es que no debe ser basado en el tiempo. Yo me baso mucho en el tiempo, pero en términos de ejecución. Ahora, cuando está tratando de crear innovación, no debe haber un reloj, un tiempo límite. Uno dice que no se puede programar un invento, porque es algo que simplemente le llega al momento que llega. Pero las instituciones de investigaciones y educativas son muy buenas creando este ambiente. Cuando yo estoy trabajando en este puente, yo estoy muy consciente de esto. Y debe tratar de evitar a toda costa destruir este tipo de cultura, porque esto es lo que le trae innovaciones únicas, singulares, provenientes de universidades y de institutos de investigación. Mis diapositivas, todas son con un puente. Así que esto lo vimos ayer también. Necesitamos mover la tecnología, la gente y el financiamiento hacia adelante a medida que nos estamos acercando a la comercialización. La investigación va desde la básica, la investigación básica que se hace normalmente en una universidad o en una institución de investigación, a investigación aplicada a desarrollo de productos y la manufactura y venta. Ahora, la gente que tiene que involucrarse en un instituto de investigación, un investigador, son los profesores, investigadores. Pero al moverse hacia hacer investigación aplicada y desarrollo de productos que típicamente no se puede publicar, van a empezar a tener diferentes personas de investigación y desarrollo, desarrolladores que encuentra en estas compañías nuevas o startups y va a tener que tener emprendedores de negocios para elaborar estos planes de negocios. Y luego el financiamiento, pues en Estados Unidos, y ustedes tienen también el financiamiento federal acá, pero nuestra principal fuente de fondos federales es la NIH y NSF, pero no pueden usar ese dinero de donaciones o suspensiones para hacer la comercialización. Así que a moverse a la mitigación aplicada o al diseño de productos, tienen que encontrar otras fuentes de fondos de financiamiento. En Estados Unidos tenemos una parte de esos presupuestos federales que se dirigen hacia la investigación innovadora para pequeños, pequeña empresa. Ahora, cuando se acude a estos, sin embargo, estas subvenciones no pueden ir directamente a la universidad excepto el STTR. Este es un poco diferente, pero aquí es donde tienen que crear una startup o una compañía nueva. Eso lo veremos mañana. Pero este es el caso en que tiene una entidad legal separada que toma el dinero. En los Estados Unidos también tenemos financiamiento, mecanismo de financiamiento estatal, por condado, por ciudad a veces también. Y de nuevo, depende de en qué estado de Estados Unidos está, pero algunos de ellos son más avanzados en su manera de funcionar y quieren invertir en esta tecnología para crear nuevos productos, para crear empleos. En la medida en que avanzan, ustedes van a tener inversionistas Angel y después más adelante estamos hablando de capital de riesgo, que es dinero manejado de forma profesional. Mañana hablaremos más sobre este tema. Muy bien, cuando estamos viendo tener una licencia para una tecnología, es importante que tenemos que comprender que hay tres constituyentes importantes. La universidad, donde típicamente viene la financiación para estos proyectos. Es decir, la subvención va a la universidad. Los profesores aplican para ella, pero el dinero va a la universidad. Y tienes la licencia, a la persona con la licencia. Desde el principio aprendí en Utah a través de un amigo que nunca debe uno perder al inventor. Ese era el dicho que se decía y es porque esta tecnología está en su primera etapa y no todo está escrito en la industria. Si uno tiene un ingeniero y se va, es muy probable que uno pueda encontrar a alguien con credenciales similares para reemplazar a esa persona. Pero con una tecnología en una fase incipiente, muchas cosas no están todas documentadas y siempre se necesitará conexión con quien inventó. Ahora, cuando uno tiene éxito y uno está teniendo la licencia, todo el mundo en la cadena es motivado y creo que trabajar con las tres entidades es positivo. Yo represento al inventor en la universidad y trabajo con el licenciatario, pero quiero una situación de ganar, ganar, porque va a ser de beneficio para nosotros y para ellos también. Ayer mostré esta diapositiva, pero solamente para completar la idea. Queremos mudarnos hacia arriba en esta curva de la comercialización y crear empresas nuevas que nos puedan llevar a ese punto de inflexión que está en el centro. Porque si tienes cierto desarrollo en la tecnología, no solamente el valor sube, sino también la cantidad de personas interesadas en su tecnología también sube. Algo que es muy típico, porque tienes un comprador y un vendedor, ¿verdad? Muy raramente tenemos más de un comprador interesado. Típicamente solamente hay uno. Y tengo bastante experiencia y haciendo un arreglo, un acuerdo con licencias. Esto, alguien una vez me dijo, yo lo creo, nunca haga un acuerdo con alguien en quien usted no confía, porque no puede escribir un acuerdo que le protegerá de cómo ellos van a afectarlo a usted. Así que si usted no confía en ellos, eso es un problema muy grande. Número dos, haga su tarea. Conozca el valor que su tecnología representa para ellos y el valor que ellos pueden traer en comercializar la tecnología. Y número tres, tenga opciones. Ya dije que típicamente nada más hay un licenciatario. ¿Y cuáles son sus opciones si nada más hay uno? ¿Alguien quiere adivinar? Usted se va. Es muy importante porque uno no quiere entrar en un negocio negativo o equivocado. Después te vas a arrepentir. Y yo siempre les digo que caminar, irnos, es una opción. Si no se siente bien durante la negociación, si no hay un clic, y ustedes están discutiendo todo el tiempo, esto es como un matrimonio. Steve ha hablado de esto muchas veces. Entonces, si no hace clic, no entres en ese acuerdo. Es la perspectiva que uno tiene en la negociación. Si uno tiene la mentalidad de que tengo que cerrar este negocio, entonces vas a ceder en algunas cosas que realmente no son óptimas a pesar de que te sientas mal. No queremos dejar negocios, pero si lo tenemos que hacer, lo hacemos. Una vez más, este es el proceso y no voy a gastar mucho tiempo en esto, pero solamente quiero recordarles que dependiendo de la tecnología, toma más tiempo llegar a las regalías. Esta diapositiva trata de hablar un poco acerca de la comunidad en la que trabajamos. En los Estados Unidos hablamos mucho acerca de la comunidad de emprendedores. Y uno realmente tiene que desarrollar esto, porque es aquí en donde uno tiene a muchas personas que están interesadas en hacer avanzar esas tecnologías incipientes. El color anaranjado representa las fuentes de financiamiento, el capital riesgo, algo que las personas no hablan mucho. Y de hecho, en mi primera empresa nueva, nosotros lo hicimos así. Y es que uno puede financiar un startup por una empresa nueva. Nosotros recibimos 5 millones de dólares de la compañía que eventualmente nos compró para hacer un proyecto. Y así es como financiamos el proyecto por dos años. Así que no tuvimos que vender equidad. No nos diluimos y no tuvimos una subvención federal, sino que teníamos una orden que financiaba la compañía. Ahora, en las vidas naturales o ciencias naturales, no es tan fácil, pero lo deben pensar. Es una opción. También hay sistemas de apoyo. Por ejemplo, centros de emprendimiento, universidades. Y también uno tiene que tener fuentes de tecnología en la comunidad que pueden crear estas nuevas ideas, estos nuevos negocios. Y típicamente, las universidades pueden ser pequeñas compañías, al igual que laboratorios federales en los Estados Unidos. Bien, cuando uno está construyendo esta capacidad de emprendimiento dentro de una universidad o un instituto de investigación, hay una serie de personas a quien uno tiene que educar. Yo he estado en tres instituciones y en todas, ninguna era Stanford ni MIT cuando yo llegué allí. Tenían que tener una mejor compromisión en el proceso. Número uno, la administración. Si uno tiene el apoyo de la administración, esto hace que todo sea mucho más fácil. Voy a hablar un poco acerca de Hopkins después. Cuando yo estuve en Utah, tuvimos apoyo. Y muchas de estas diapositivas vienen de presentaciones que hice en Hopkins. En el caso de Hopkins, yo no quería hacer startups, o ellos no querían hacer startups o empresas nuevas. Ellos tenían 1.6 mil millones de dólares de fondos proveídos por el gobierno federal para la investigación. Y estaban preocupados del riesgo de la empresa nueva, que se pudiera dañar su nombre y su representación. Y yo decía que ellos querían ser más puros que la esposa del César. Desde el punto de vista de negocios, si uno tiene una comercialización exitosa de tecnología, uno trae 100 millones de dólares al año. Y para Hopkins eso sería mucho éxito. Pero ellos estaban arriesgando 1.6 mil millones de dólares por 100 millones. Así que tuve que pasar mucho tiempo con el comité en Hopkins explicándoles cuáles eran los riesgos y cómo abordarlos. Porque no son personas con un enfoque de negocios. Y aquí es donde viene la parte educativa. Si no comprendes algo, la tendencia natural es tenerle miedo a lo que no conocemos. Así que hay que educar mucho y trabaja muy bien. Esto funcionó y les mostraré los resultados. También hay que educar al profesorado. Teníamos algo que se le llamaba Buying Ventures o Buying Ventures. ¿Qué era esto? Traíamos a un expositor de afuera una vez a la semana, horas por año, perdón, y hablaban acerca, seis por año, y hablaban acerca de la comercialización, la relación con los inversionistas. Todo para ayudar a romper ese temor de lo desconocido, de las personas que no lo conocen. Esa es una tendencia natural. También tuvimos reuniones de uno a uno y hablamos con el profesorado en general siempre. Todo esto ayuda. Con relación a la parte externa, ayer hablé acerca del bootcamp para emprendedores, que es como un retiro para emprendedores, que fue positivo. Hopkins nunca había trabajado con capital riesgo, pero había una parte muy interesada en la tecnología de Hopkins. Así que establecimos una reunión con Venture Capitalist, que era parte del proceso de educación afuera. Además, creamos una base de datos para el profesorado con el emprendimiento. Identificamos personas para trabajar en asocio. Mañana voy a hablar mucho más acerca de las empresas nuevas, pero cuando uno va a tener un startup o empresa nueva, uno tiene que mantener al inventor conectado, como ya establecimos, y uno lo va a equipar con un emprendedor. Un componente clave con esto, pero la química entre ellos tiene que ser buena. El inventor con el emprendedor, con el enfoque de negocios, tiene que tener buena química. Y si no hay química allí, es difícil porque la relación tiene que ser muy estrecha. Hay que tener formas en las que se puedan reunir con facilidad. También tenemos speed networking o trabajos de redes veloces, rápidos. Por ejemplo, uno tiene un emprendedor y un inventor que se reúne, les da cinco minutos y después van al próximo. Y así. Así es una forma de conectarse. Conectarse con fuentes de financiamiento. Ayer hablamos acerca de algunos que están en D.C. Hicimos lo mismo en Hopkins. De hecho, cuando yo estaba en Utah, empecé un grupo Angel para la universidad. Ellos son mucho más progresistas. En Hopkins no me permitían hacer esto. Y trabajé en asocio con una organización estatal o financiada estatalmente que se llamaba Tecto. Y tomamos las primeras diez nuevas empresas que estábamos impulsando. Aquí vemos listas. Una lista de otros eventos. El TED Connect que mencioné ayer, de hecho, es una conferencia nacional e internacional. Se da en D.C. cada año durante el verano. Y hay una serie de eventos. Y uno tiene que ir y conectarse con el mundo externo. Bien. ¿Cómo facilitar el front end o la parte frontal? Nosotros hablamos un poco ayer acerca de crear una reputación. Depende de la institución también. Pero uno tiene que tener negocios, publicarlos. Y la comunidad empresarial. Así va a poder saber que usted tiene grandes invenciones que son comercializables y que querrán reunirse con usted. Y aunque no quieran reunirse con usted, cuando usted se le acerca, ellos ya habrán visto historias en los periódicos y los medios acerca de otros negocios exitosos que usted ha hecho. Hemos hecho estos talleres de inversión, Angel, donde se expande más allá en Hopkins. Durante la época se va más allá. En cuanto al proceso interno, y esto se conecta con la presentación anterior, necesitamos divulgación de la invención para empezar el proceso. Algunas instituciones tienen notas de divulgación de 12 páginas, que es mucha información que usted necesitaría si usted quiere registrar una patente. Pero el profesorado o un personal normal no quiere leer 12 páginas. Y después se pueden dar cuenta de que no estamos aplicando y se pueden molestar. En Utah lo que hicimos es que lo cambiamos a una página con solamente la información clave. Después nos reuníamos y conversábamos, pero no solicitábamos que las personas invirtieran tiempo para llenar toda la patente y las 12 páginas. Porque no queremos crear esa barrera que la gente no quiere divulgar información, sino que queremos facilitar las cosas para las personas. Así que evaluamos y hacemos búsquedas para ver si algo es patentable. Después tratamos de evaluar cuál es la oportunidad del mercado, porque el mercado tiene que ser grande suficiente para justificar que la universidad está aplicando para una patente. Porque eso es la responsabilidad de hacer esa inversión. No vamos a tener razón el 100% del tiempo, pero sí tenemos que reducir el riesgo. Es decir, es patentable, se emitirá la patente. Y número dos, el mercado es grande suficiente. Hay que entender también un poco acerca del competidor. Si uno es una solución entre muchas, entonces no lo hace tan interesante. Y típicamente tiene que ver con tecnologías de plataformas que pueden ser, por ejemplo, mejoras incrementales. El inventor puede pensar que es maravilloso, pero podría ser el caso que puede recibir una patente, pero no llegar a una licencia porque nadie quiere una mejora incremental. Porque ellos tienen también un cálculo de retorno sobre la inversión o el mercado es muy pequeño. Así que si usted va a hacer una empresa nueva, un startup, como lo hicimos en Hopkins, fue que de hecho revisé y repasé a todos los emprendedores que estaban trabajando en startups, empresas nuevas. Y nosotros quisimos hacer o asegurarnos que los emprendedores que estaban llevando nuestros startups hacia adelante, tenían las credenciales para ayudarnos a elevar dinero, a levantar fondos. Y eso fue lo que hicimos. Usted puede considerar hacer esto aquí. De hecho, nosotros lo hicimos cuando estaba en Utah y se llamaba la V100. Y es porque uno de los inversionistas se llamaba Vspring y quería crear una red de emprendedores para que se pudieran comunicar. Si usted es el CEO, el director ejecutivo de una empresa nueva, especialmente en el principio, será nada más usted y algunas personas. Pero en realidad es un espacio muy solitario y si es su primera vez, puede ser muy difícil. Así que lo que hicimos fue que creamos una lista de las 100 personas con más probabilidad de hacer una empresa nueva el próximo año y desarrollaron una red para compartir ideas. Cuando fuimos a Baltimore, hicimos lo mismo y es interesante. Nosotros pensamos, vamos a tener mucho más que 100. Y ellos empezaron eso y tenemos 25. Hoy sí ya tenemos más de 100. Pero para que vean los números, cuando fuimos a DC también hicimos lo mismo. Así que recuerden, es la persona, las personas. La tecnología es importante, pero mañana van a ver que el negocio en sí es aún más importante que la tecnología. La tecnología es lo que lo habilita, el catalizador, pero la tecnología es como uno llega al mercado, el producto. Ahora, no importa dónde uno esté, siempre será más difícil encontrar a emprendedores de negocios. Podría ser más fácil si estuviéramos en Silicon Valley o en Boston, pero aún así sigue siendo algo complicado. Bien, construimos estas listas de redes y en Utah y en Maryland ayudé porque como oficial de comercialización de tecnología era útil. Yo podía encontrar esta lista y buscar a personas que potencialmente querían licenciar una tecnología o certificar una tecnología. Las personas que trabajan en ciertas áreas, trabajan en otras áreas y uno comienza a trabajar en redes. Además, uno se puede conectar con emprendedores, con proveedores de servicios. Por ejemplo, varias firmas de abogados podrán conocer emprendedoras al igual que firmas de contabilidad. Voy a tocar este tema con mayor detalle mañana. Pero aquí tenemos una lista corta o más bien una lista clave. Es una lista clave de puntos que usted necesita si usted va a empezar con una empresa nueva. Usted necesita una línea, una oración de lo que hace su empresa, un resumen ejecutivo. Pero cualquier inversionista va a decir que son tres cosas lo que son importantes en una empresa nueva. El equipo de gerencia, el equipo de gerencia y el equipo de gerencia. Y la razón de esto es muy sencillo. Una tecnología mediocre con un fuerte equipo de gerencia va a tener un buen desempeño porque van a descifrar las cosas y sabrán qué hacer. Pero fantástica tecnología y un equipo de gerencia mediocre, cuando se topan con un obstáculo, no van a poder descifrarlo y va a ser más difícil tener éxito. Así que hay que tener atención, prestar atención en quiénes son los emprendedores porque son clave para el éxito. No voy a tocar toda esta lista porque mañana vamos a hablar bastante sobre este tema, pero esto es lo que usted necesita para desarrollar su plan de negocios. Aquí hay más información acerca de lo que hacemos para investigar sobre la oportunidad. En la mayoría de los casos, uno quiere asegurarse que tiene una patente. Muchas personas del lado de TI dicen, no necesitas patentes o personas que están desarrollando apps porque, número uno, son difíciles de patentar. Y, número dos, toda la idea de TI, tecnología de la información, es ser los primeros en mercadear. Así que uno continúa inventando, innovando y no lo patentan. Y las compañías de TI, pues, tienden a no preferir las patentes porque a menudo los demandan. Así que hay diferentes perspectivas sobre las patentes. Personas de las ciencias naturales, personas de tecnología de la información, cada persona tiene una perspectiva distinta. Pero en ciencias de vida o ciencias naturales, tienes que patentar. Nadie va a invertir millones de dólares para darse cuenta que después de que usted creó el producto, alguien lo puede copiar y no invertir en los millones que ellos invirtieron y quitar su participación en el mercado. Lo otro es la capacidad de obtener una participación en el mercado significativa. Puede que ustedes tengan la tecnología, pero no es fácil cómo se convierte en un producto o en un servicio. Y a menudo esto requiere de mucho pensamiento. Además, lo otro es el producto es escalable, es decir, puede crecer. Ciertas cosas pueden ser difíciles, hacer crecer porque no se puede fabricar en un mayor volumen. Son métodos especializados de producción. Lo otro son tiempos de inversión y el momento de inversión. Cuando hablamos del flujo del efectivo, de dinero, de cuándo meto mi dinero y cuándo lo recupero y cuándo gano, en las primeras etapas de una empresa nueva vas a estar gastando dinero y no vas a ganar dinero. A menos que usted se base en ventas. Sí, pero la gente quiere tener un retorno de su inversión y no quiere esperar una eternidad para recibirlo. No conozco oficinas que hacen freedom to operate, es decir, la libertad para operar. Ellos muchas veces participan con una firma de abogados para tener esta capacidad, la libertad para operar. Usted podría tener una patente, pero a lo mejor no puede operar porque usted necesita alguna tecnología de otra patente para producir su producto. Aquí tenemos una diapositiva de las mejores prácticas. Creo que ya he tocado la mayoría de lo que tengo aquí. Hablamos acerca de tratar de reducir las barreras para involucrar al inventor y también estandarizar los informes, acuerdos para licencias. La mayoría de las oficinas tienen plantillas. Si usted no lo sabe, en Estados Unidos tenemos una organización que se llama Autum. Es una asociación de gerentes de tecnología a nivel universitario. Lo que ha sido interesante es que yo estoy en un blog para los directores y alguien mencionó, ¿Por qué no hacemos como sabáticos cortos para personal de transferencia de tecnología entre oficinas en todas partes del mundo? Y he visto como 60 correos en los últimos dos días y no son solamente de los Estados Unidos, son de Europa, de Sudáfrica, de Irlanda. Él también está en esa lista. Y cuando yo entré al principio, yo pensé, bueno, sí, el profesorado tiene sabáticos, ¿Verdad? Y yo pensé, bueno, eso sería increíble porque uno puede aprender. Creo que es una idea fantástica. Y pues en Autum me ha generado bastante respuesta. Ustedes pueden ser parte de Autum aquí, porque aunque esté basado en los Estados Unidos y no creo que tengamos reuniones fuera de los Estados Unidos, cualquier persona del mundo puede participar. Lo otro que nosotros hicimos en Hopkins y que lo hacemos en todas partes es tener un centro de prototipos. En plural, centros de prototipos. Recuerden que hablamos del punto de inflexión. Bueno, ustedes tendrían que tener ensayos críticos en animales o prototipos de la ciencia particular y no va a tener la capacidad de hacer el prototipo en un laboratorio. Es posible que usted tenga que ir a un grupo externo. Así que siempre tenemos relaciones con centros de prototipos con quienes podemos trabajar. Ahora, el personal de recursos humanos. Yo creo entender lo que yo llamo gente con capacidad técnica, tech savvy. Siempre es bueno que las personas de la oficina pasen tiempo en la industria. No es un requisito. Yo tengo personas en mi oficina hoy que nunca han pasado tiempo en una empresa de estas, pero entienden el asunto. Ahora, la gente que ha pasado tiempo trabajando en una compañía comprenden la perspectiva de las licencias o como licenciatario mejor. El otro aspecto es que deberá tratar de que estas personas tengan un acceso relativamente fácil a los creadores o inventores. Idealmente se llama la ubicación en el campus. Nuestra oficina no está en el campus de George Washington, pero está a dos cuadras, muy cerca. Y tenemos una oficina que queda como a 45 minutos trabajando también. También creo que un enfoque de equipo. Cuando uno ya crece más, uno puede tener equipos pequeños, pero uno quiere que todos se colaboren porque todos tienen perspectivas, destrezas, experiencias distintas. Nuestra oficina es pequeña, pero tenemos a un experto físico con doctorado. Tenemos otro que es experto microbiólogo y también es agente de patentes. Mi trasfondo es de química y de gestión de negocios. Y siempre nos estamos colaborando. Esto es sumamente importante. Todo esto es un proceso con un equipo. No lo puedes hacer solo. Tienes que conectarte con el inventor. Tienes que conectarte con profesionales. Y hay que trabajar todos en conjunto. Personas de desarrollo económico de la universidad. Viceveses de empresas, etc. Aquí tenemos diapositivas de resumen una vez más y yo creo que ya he cubierto mucho de esto. Ah, lo otro sobre las personas que participan en este proceso. Realmente creo que necesitan lo que yo le llamo líderes hacedores. No necesitamos gente que nada más cree en una visión. Mucha gente puede hablar de muchas cosas. Y yo trabajo en DiceAhora y veo muchas personas que hablan y no hacen nada. Eso no está bien. Es un liderazgo práctico que uno tiene que tener y uno tiene que hacer que las cosas avancen y estén en movimiento. Hablamos de las métricas el otro día. Y las métricas deben ser congruentes con las acciones que se hacen. Además, hablamos acerca de la química entre el inventor y el equipo de negocios. Eso es sumamente importante. Hay que seguir recalcándolo. Cuando vemos el trato de Space Vector, que es uno de los más recientes de nosotros. Y el inventor era un amigo mío de Utah hace mucho tiempo atrás. Y yo le presenté a él. Él no era el inventor, era la contraparte de negocios. Y yo le presenté al inventor, porque si ellos dos no tenían química, entonces yo no soy asesor de matrimonios. Pero yo quería asegurarme de que ellos se cayeran bien, que se llevaran bien, que tenían visiones similares. Porque típicamente tenemos lo que son las legalías, equidad, y también patrocinamos la investigación para que regrese al laboratorio. Y es un buen negocio. Así que hay una participación muy importante entre las dos partes. Y sin la química, entre las dos personas no funciona. Lo otro con relación a la oficina es que hay que tener integridad. Y me refiero a que, bueno, mi recomendación siempre es, si uno fija una política, hay que seguirla. Sea flexible donde se pueda, pero el problema con crear negocios especiales es que el profesorado habla y después cómo uno va a explicar las diferencias. Así que hay que tener una congruencia, hay que ser consistente en todo. Lo otro es con la oficina de comercialización. Y uno tiene que basarse en tiempos. Tenemos relojes, tiempos que nos establecemos. Porque uno no quiere que el inventor le da su invención y nada pasa. Y hay oficinas que tienen esa reputación y es muy negativo porque el inventor ha trabajado por años, tal vez décadas en esas tecnologías. Es su bebé. Y luego usted lo ignora. Eso no funciona así. Así que hay que tener buena comunicación. Me salté la otra diapositiva porque es otra de resumen y ya hemos tocado algunos puntos de esta. Aquí hay algunos aspectos que trabajan muy bien en Hopkins y nos conectaron con el mundo externo. Quiero hablar un poco acerca de los desafíos. De hecho, esto es de mis tiempos con Hopkins, pero es algo que aplica en todas partes. Para obtener sinergia con las partes interesadas internamente, y yo he estado en múltiples organizaciones y universidades, pero siempre es difícil hacer acuerdos dentro de la organización versus con la gente de afuera de la organización. Porque dentro hay políticas internas, etc. Pero para poder tener éxito, uno necesita que todas las partes interesadas internamente trabajen bien también. Hay que reconocer que solamente porque son parte de la misma organización es un negocio que se va a dar. Construir la red de emprendimiento o de emprendedores siempre es un desafío porque no hay muchos emprendedores en el mundo. Y uno empieza con algunos y luego uno construye una reputación. También el financiamiento en la etapa incipiente es siempre un tema grande, pero uno tiene que encontrar los recursos. Y sí me conecto con varias organizaciones de desarrollo económico en diferentes partes del mundo. Y una vez estuve conversando con una donde obtuvieron el apoyo de los bancos para financiar algunas de sus cosas. Estaban interesados en hacer crecer la economía porque más personas iban a traer sus negocios al banco. Así que ellos fueron muy exitosos en hacer que estas iniciativas empiecen. Lo otro, y las universidades no hacen esto muy bien. Cuando empecé a involucrarme con esta agrupación de patentes, si se quiere, empecé a escuchar este concepto. Es como tomar múltiples patentes y mercadearlas todas como un grupo. Cuando yo escucho esto, yo dije, bueno, van a hacerlo de manera sinérgica, van a traer el producto al mercado. Pero lo que siempre piensa la administración de la universidad es solamente patentes que ellos tienen. Probablemente tendrá mayor éxito si se alían con diferentes instituciones que tienen tecnologías sinérgicas. Ahora, la persona a cargo de investigación en la escuela de medicina cree en esto también. Así que él quiere hacer un trato colaborativo, desarrollos en base a colaboración y comercialización en base a colaboración. Ahora, este es un área donde yo no creo que el mundo de las patentes ha tenido una oportunidad de desarrollarse. Pero en este tipo de compañías nuevas, ellos normalmente salen a buscar otras tecnologías para rellenar su portafolio, su cartera, para avanzar su compañía. Y la única razón por la cual no pudiese hacer, aunque sea parte de eso, sería tal vez que no tire tiempo, recursos. Pero hay algo sobre intercambio de personas en el mundo y diferentes oficinas que facilita esto. Pero de repente, cuando las personas vean todas el beneficio de que todos trabajemos en conjunto en esta tecnología inicial, tal vez lo lograremos. Yo llegué al final de 2006 a la universidad de Johns Hopkins. Nos tomó un año organizarnos y, boom, después de ahí arrancamos. Hicimos 12 ese año, pero eso no es más importante. Las grandes noticias de aquí es la cantidad de recabadas, 76 millones recabados en fondos. Normalmente es difícil obtener este tipo de fondos para compañías que están saliendo de una universidad. Este fue realmente nuestro gran logro. Ahora, muchos de estos son proyectos de cáncer. Uno de estos, estoy buscándolo acá. AmpliMune es uno de estos proyectos. AmpliMune tuvo una inversión de Interrest Partners, una compañía de California, y es para cáncer. Y lo vendieron cinco años después. Tenía 32 millones de dólares invertidos y lo vendieron cinco años después a GlaxoSmithKline por 270 millones. Esto es un potencial para ganar 1,500 millones de dólares en un solo trato, en un solo negocio. El CEO de ellos ahora mismo es un socio de NA, que es una firma de 2,000 millones de dólares, capital de riesgo. Y el asociado, la gente asociada que le tocó trabajar con este trato, él ahora está haciendo otra compañía startup, otra compañía nueva. Me complace muchísimo que esto se dio así. Fue mucho trabajo que tuvimos que invertir muchos de nosotros, pero nos enfocamos en crear compañías nuevas o startups. Hopkins tenía la tecnología. Esto es un poco diferente a otros lugares. Ellos tenían la tecnología, pero simplemente no la estaban conectando de la manera correcta. Las cosas simplemente se dieron, sucedieron. Y bingo. Fue cuestión de pocos años. Cinco años para una salida en las ciencias de la vida. Fue muy rápido para nosotros. Ahora voy a cerrar hablando en términos un poco más amplios sobre... Hay diferentes etapas para las universidades que se han dado a través de los siglos. Tal vez no lo puedan leer con claridad desde donde están sentados, pero esto se remonta al año 1100. Las universidades originalmente estaban enseñando, divulgaban conocimiento. Y eso fue así para siempre hasta que alrededor de la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo, por lo menos en Estados Unidos, hubo un movimiento para que las universidades empezaran a desarrollar tecnología y para que empezaran a hacer investigaciones. Así surgió esto. Esto fue como la universidad generación 2. Y lo que empezó a suceder de manera muy gradual, y se podría argumentar que MIT y Stanford encajan en esto, es lo que se le conoce como universidades de tercera generación, que son no solamente para hacer investigaciones, sino que también están ahí para crear valor. Este es un poco más de detalle en esto. Y si hacen una búsqueda en Google de universidades de tercera generación, verán esto. La primera línea, ahí, el objetivo, la educación de primera educación, segunda generación, investigación, tercera generación, y explotación del know-how, de los conocimientos particulares, así como lo describen. Y defender la verdad, a descubrir la naturaleza, a crear valor. Este ha sido el proceso. Stanford es la razón por la cual existe Silicon Valley. Y hay una presentación de los TED Talks, y yo siempre pensé que había sido por el advenimiento del transistor. Eso no es totalmente así. Ese fue como un efecto secundario. Todo tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial y los radares. Todas las bombas en Europa y todo esto. Los Estados Unidos creó estos radares por haber de dónde venían estos aviones de guerra. Y después de la guerra, ese grupo de científicos que desarrollaron esta tecnología, ellos son de Harvard. Y por alguna razón, ellos cambiaron a Stanford. No sé la razón detrás de esto, pero fue ese... Todo ese poder intelectual que se mudó a Stanford y empezó a descubrir estas cosas. Stanford era de mente muy abierta, y ahí se dio esta mentalidad de tercera generación de las universidades. Y fue lo que dio pie a que todo esto sucediera. Yo tuve la oportunidad de trabajar. Estaba en Union Carp con una asignación temporal que me dieron para trabajar en Silicon Valley a principios de los ochentas. Y fue increíble verlo. Pero tomó para siempre y tienen que tener un grupo de gente que esté dedicada a esto. Pero si tienen la mentalidad de que su universidad o su institución no está solamente haciendo investigaciones, sino que realmente pueden tener un impacto en la sociedad y en su economía local, puede suceder. De nuevo, tienen que poner todas las piezas del rompecabezas, juntarlas de manera correcta, la gente correcta, involucrada, pero puede suceder. No creo que vamos a ver la mayoría de las universidades, no creo que la mayoría de las universidades pasen a un modelo de tercera generación. Pueden ver que es una transición que toma como 100 años, pero sí verán algunas de estas universidades haciéndolo. Y las instituciones de investigación y las universidades que tomen esta visión realmente van a crecer y a tener un impacto. Yo soy un gran creyente en esto. Y ese es el final de los comentarios. ¿Este reloj, este es el tiempo real o el tiempo que duró mi charla? Estoy bien, entonces. Muy bien. Gracias, doctor Steve. Muy interesante conocer sobre la experiencia de la oficina en George Washington, en la universidad de GW. Me interesa un poco conocer sobre la relación entre las empresas. Y creo que escuché que no se trata de una sola patente por empresa, sino que ustedes tienen como un tipo de relación en la que desarrollan a la par de ellas. Pero. Pues depende de la empresa nueva o startup. Una de las que les mencioné ayer es Protea, una empresa que cotiza en la bolsa y probablemente tenemos 30 o 40 patentes con ellos. Algunos de estos son de nosotros, que les hemos otorgado licencia. Otros son conjuntos. Pero depende. En ese caso, el profesor es Acus Fertis, es un caballero excelente, un químico analítico. Hace investigaciones parrocinadas para ellos. Y esa es una relación ganar-ganar realmente, una relación continua que tenemos esta naturaleza. No les voy a decir quién, pero sí tenemos profesores que tienen como esta visión, porque cada vez es más difícil obtener dineros federales. Y algunos de ellos tienen esta idea, esta visión de que la razón por la cual quieren hacer esto es que esto va a ser como una fuente más segura de financiamiento al avanzar, al ir hacia el futuro. Ahora, habiendo dicho esto, esto es un negocio. Yo estuve de lado de los negocios también. Y tiene que haber algún retorno. Si usted está en una universidad o institución de investigación, usted tiene que poder publicar, tiene que ir en este camino en algún momento. Pero lo que yo considero, las principales historias de éxito es cuando creamos este motor. Yo creo en este concepto de motor. Vamos a ir a crear valor, vamos a crear empleo, darle dinero de vuelta a los inventores, a las universidades, vamos a volver a invertir y vamos a empezar de nuevo. Eso funciona. Eso es lo que se llama negocio sostenible. Estoy de acuerdo con esto, pero también hace que la oficina sea sostenible en términos de que también beneficia a sus científicos en su universidad, ya que tiene una fuente de financiamiento del lado privado, que está ahí siempre muy interesado. Así que creo que ese ejemplo sería muy útil para nuestra oficina también. Por supuesto, y creo que no siempre uno tiene investigación con patrocinio, pero sí tiene suficiente éxito comercial, van a tener ingresos por las regalías. Pero lo otro que puede obtener es que se le empieza a conocer como un experto. Si usted está en una institución de investigación o una universidad, se le empieza a conocer como un experto. Y luego las compañías, otras compañías aparte de las que iniciaron con ustedes, iniciaron trabajando, acuden a ustedes. Ahora tenemos algo que se llama una búsqueda de expertos en mi universidad. Yo soy como la parte de trasbastidores, pero a veces sí estoy involucrado en la parte más visible. Pero tenemos esta lista en la universidad de profesores y sus áreas de investigación, una lista en la que se puede hacer búsquedas para quienes están buscando expertos. Si los profesores lo quieren hacer, está bien. A veces solamente quieren fondos federales, pero es una manera alternativa de continuar con la investigación y de nuevo potencialmente tener algunos productos y servicios que sean de valor para el mundo entero. Gracias. Y la segunda pregunta es, estos ángeles, ¿ustedes en su oficina tienen como alguna descripción específica sobre cómo puede venir una compañía y decir, bueno, yo quiero ser un inversionista ángel y esos son los requerimientos? Pues más bien algo abierto a la compañía para que venga la compañía a ofrecer su dinero como inversionista ángel. Bien, los ángeles y los grupos de ángeles son separados de las compañías. Pueden estar conectados, pueden traslapar, y vamos a ver esto más en detalle mañana, pero normalmente, si usted es parte de un grupo ángel, ellos les requieren que sea un SSE. La Comisión de Valores de Estados Unidos le tiene que clasificar como un inversionista acreditado. Esto quiere decir que ya sea que tiene un cierto nivel de ingresos o tiene un patrimonio, un cierto matrimonio. Porque si usted viene y quiere invertir en este tipo de negocio, es muy arriesgado. Usted tiene que estar preparado para perder absolutamente todo lo que ha invertido. Así que no va a querer alguien invirtiendo donde pierde el dinero de su hipoteca. Es por eso que tiene estas reglas la Comisión de Valores de Estados Unidos. Mañana hablaremos más sobre los ángeles, este tipo de inversionista. Porque yo soy un inversionista ángel y yo estoy en la junta de un grupo de ángeles en Washington DC. Y así me conecto con algunos de estos emprendedores y ángeles. Es como con quién pasa tiempo. Eso determina mucho, ¿no? Muchas gracias. Mi pregunta era más sobre lo que decía justo ahora, que tiene una lista de expertos. Y sería excelente tener una lista de miembros de la red justo aquí. ¿Viste usted aquí? Porque usted puede hacer una lista de emprendedores en el país también. O puede ir incluso más allá de Panamá. Depende de cuán grande quiera serlo. Pero, en fin, el paso número uno sería las áreas de conocimientos para la búsqueda. Eso sería bueno. Y, por otro lado, no solamente los expertos, pero tiene usted un motor de búsqueda para ángeles, o sea, viéndolo desde el otro lado del espectro. Bien, en Estados Unidos hay algo que se llama la Asociación de Capital de Ángeles, Angel Capital Association. Y si acutan a este recurso, van a encontrar todos los grupos de ángeles que son parte de esta asociación. Ahora, los ángeles tienen como dos tipos. Y, de nuevo, tienen que tener cierto patrimonio neto. Pero ya sea que son parte de los grupos, hay gente que lo hace por sí solas. Y encontrar a esa gente que trabaja sola es un poco más difícil. Pero otra manera de encontrarlos es creación de redes o ser parte de una red. Conocer gente. Yo he conocido a inversionistas ángeles a través de mi grupo de ángeles. A veces llegan a mi grupo un mes porque quieren ver qué estamos haciendo. Puede ser que nunca se unan, pero por lo menos ya los conozco. Ya sé que existen. Así los conozco. Pero voy a hablar más de esto. Vamos a hablar más sobre cómo desarrollar relaciones con ángeles. Tocaremos el tema mañana. Porque no es cuestión de tomar el teléfono y llamar. Tienen que desarrollar esta relación con ellos. Sí, caballero. Sí, usted presentó la tercera generación de universidades. Sí, esta es mi visión. Yo quisiera que el mundo fuese a esa dirección. ¿Piensa usted que habrá una cuarta generación? ¿Y cómo se relacionan los emprendedores a las universidades? Me pregunta, ¿cuál sería una cuarta generación de universidades? Pues la tercera generación es que las universidades realmente impulsen la economía. Porque eso fue lo que sucedió en Silicon Valley. Crear la cuarta generación. No sé, las que van a Marte. No sé. No sé, no sé. Es cuestión de conectar. Tiene, y la razón por la cual yo me involucré con este, es que usted tiene este poder intelectual en las universidades. Esa es gente muy inteligente, pero no están conectadas con las necesidades de la industria. Y uno piensa, bueno, hay muchos problemas en el mundo. Vamos a conectar estas dos partes, dos piezas. Una vez que tiene esa conexión funcionando, ¿hacia dónde sería a partir de ahí? Bueno, esto realmente es parte de la tercera generación. Algunas universidades tienen fondos de riesgo, digamos. Tengo una competencia, por ejemplo, fondos de capital riesgo. Esto puede ser como capital, algunos tienen capital semilla, pero algunas universidades tienen fondos de capital riesgo. Eso es cuestión de acelerar este proceso. Son fondos que se usan para este tipo de proyectos. Estamos sacando los inventos, estamos poniéndonos en el mercado, estamos salvando vidas, estamos creando nuevas oportunidades, pero vamos a acelerarlo. Porque ya les dije, el dinero en etapas tempranas es difícil. Pero voy a tener que pensar en esta cuarta generación de universidades, no sé. Claro, ese es un buen punto. No sé si eso encajaría en este modelo, pero piensen en esto. Cuando va al colegio, yo me gradué hace décadas, ¿no? Y uno aprende, se capacita y yo iba a trabajar, toda mi carrera pensaba que iba a trabajar por una corporación muy grande, iba a trabajar con Union Carbide. Y Union Carbide tenía Bhopal, ¿saben? El incidente en India donde 200 personas murieron y la compañía realmente cambió. Y yo decidí, bueno, yo soy alguien que está para crecer, no para sostener. Entonces, esta mentalidad me hizo cambiar. Yo pensé al inicio que iba a trabajar para una corporación. Al tener esta experiencia, yo pensé, bueno, ahora puedo dirigir un negocio. Pero cada vez más, y esto es algo muy popular en GW, en la Universidad George Washington, los estudiantes están trabajando en sus propias compañías nuevas o startups y funciona bien. Es difícil para el lado de las ciencias de las vidas, porque es difícil crear dinero, crear dinero a menos que tenga experiencia, pero para los bienes de consumidor, para informática. Es parte de la razón por la cual a los estudiantes les interesa eso, porque consiguen conexiones a ángeles y a otros recursos y ellos quieren empezar a hacer lo suyo propio. Así que creo que ese es un muy buen punto. La universidad no sería ya para crear valor, sino que serían ahora universidades, porque recuerden, tecnología, gente, dinero. La parte de la gente es la parte difícil, así que crearíamos este tipo de gente. Es una buena idea, Steve, vamos a escribir un libro sobre esto. Cuarta generación. ¿Alguien más que tenga preguntas? ¿Todo bien? Bien, muchas gracias. Gracias.